MENSAJE DE LA VIRGEN EN ANGUERA, BRASIL A NUESTRO HERMANO PEDRO REYES MENSAJE DEL 18 DE MAYO DEL 2021 MENSAJE DE LA VIRGEN EN ANGUERA, BRASIL Queridos hijos, caminan a una gran guerra. El arma que les dará la victoria es la verdad. Confía en mi hijo Jesús. No tema. En esta gran guerra Jesús peleará con ustedes. Amen y defiendan la verdad. Les he revelado los planes de los enemigos. Caminen con confianza, pues yo ya he señalado a cada uno de ellos y los apunté con las armas para vuestra gran victoria. Pase lo que pase, no se olviden. En todo primero está Dios. Cuida tu vida espiritual. Soy tu madre y te amo. Adelante, sin miedo. Este es el mensaje que hoy les transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reunirlos aquí una vez más. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queden en paz. Convertirse en un fiel seguidor de Cristo implica vivir en una constante lucha por superar nuestros deseos y pasiones terrenas. Día a día debemos optar por todo aquello que nos acerca a la santidad, que es el máximo propósito para el cual hemos sido creados. Pero claro, esto implica liberar una continua batalla espiritual frente a las tentaciones que el mundo nos plantea y quizás podríamos sufrir algunas caídas en el intento. Pero lo importante aquí es perseverar y no perder de vista nuestra meta, el cielo. Nuestra madre, en este mensaje, nos alerta que se acerca una gran batalla. Y esa gran batalla vamos a poder ganarla si nos apegamos a la verdad. La verdad que está en la palabra de Dios y en el magisterio de la iglesia. ¿Qué es el catecismo? Si nos apegamos a esa verdad, nada ni nadie nos puede desviar del camino correcto. Porque en este tiempo vendrán falsos pastores que dirán que el pecado ya no es pecado, que Dios es amor y tolera todo tipo de barbaridades. Cosa que no es verdad, porque Dios es misericordioso, pero ante todo prevalece su justicia, porque Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Así que querido hermano, yo te invito a que leas y repases tu catecismo de la iglesia, para que conozcas más tu fe. Y al conocer tu fe, nada ni nadie te podrá engañar. Espero que lo hayas comprendido. Que Dios te bendiga, querido hermano, y adelante en defensa de la verdad. No tengas miedo. Sé valiente.